El protagonista de esta historia es Seiji, un delincuente juvenil que cruza preparatoria, el jefe de la banda descarte lastimó a su amigo Miyahara, por lo que Seiji se reúne con el para pelear, aunque era mucho contra el, fácilmente pudo contra todos ellos, haciendo que no volvieran a molestar a su amigo, Seiji al principio quería ser el chico malo para impresionar a las chicas de su preparatoria, pero las cosas no salen como el quería ya que todas las tienen miedo, por todo esto creyó que estaría solo para siempre, pero mientras se lamentaba escucha la voz de una chica en su habitación, creyendo que estaba loco fue a lavarse la cara, y es cuando se da cuenta de que su mano derecha se había convertido en una chica, además ella le confiesa que ha estado enamorada de él desde hace mucho tiempo, y a pesar de eso ya que era un delincuente debía pelear constantemente, por lo que supo que no podía hacerlo con ella, tuvo la idea de ir a casa de ella para tener pistas de por que les había pasado eso, cuando fue a su casa se da cuenta de que ella era millonaria, y cuando toca su timbre los sirvientes le piden que se vaya, luego de eso ella le cuenta que se había enamorado de él cuando lo vio en el metro, pero como era muy tímida nunca se le había declarado hasta ahora, Miyahara lo llama para decirle que dos chicas lo querían conocer, así que Seiji fingió estar enfermo para que se vieran en su casa, ellas se fueron a su casa y cuando una de ellas fue al baño la otra le pide ser su novia, sin embargo todo esto era una trampa para acabar con él, ya que eran chicas que pertenecían a la banda Descartes, pero por suerte Midori la detuvo de lastimar a Seiji, la había vendado para que no estropeara su cita, y para quitarse la venda tomó un cuchillo de su cocina, por lo que pensaron que acabaría con ellas así que terminaron huyendo, viendo que estaba lastimada por su culpa le preguntó por fin su nombre, y esta se presenta como Midori, ella olvida a veces que era la mano de Seiji, por lo que tomaba el control de su brazo por accidente, Seiji no se rinde y planea volver a la casa de Midori, aunque esta pensaba que el simplemente la veía como una molestia, ya que vendaba su mano todos en la preparatoria crearon rumores sobre él, y aunque lo evitaba se convirtió en el centro de atención, Allá se le citó a Presidenta Estudiantil y una de las personas que no le tienen miedo, otras banda vieron la oportunidad y retaron a Seiji a una pelea, pero como tenía Midori se negaba a pelear, Allá se como Presidenta Estudiantil intentó hacer que todos ellos se fueran, uno de ellos la golpea y se la llevan para jugar el juego de la galleta con ella, pero ella haciendo la galleta, justo cuando se iban llega el y usa todo a su alcance para evitarlo, para luego de unos minutos sorprenderse a si mismo ganando la pelea, cuando estaba a punto de irse recibe una carta de la banda con la que peleó, y esto lo restaban a verse con ellos ya que tenían a Miyahara, Seiji para que todo terminara se deja pegar por todos ellos, ya que creyó que así no vendrían a vengarse de nuevo, Allá se lo estaba viendo todo y luego de eso comenzó a enamorarse de él, al día siguiente Seiji fue a la casa de Midori y la madre de esta lo dejó entrar, no se enteramos que por un accidente Midori estaba en un estado de coma y lo dejó entrar por las fotos que su hija tenía de él, él creyó que todo volvería a la normalidad si Midori tocaba su cuerpo, pero por un malentendido su madre y sus sirvientes creyeron otra cosa, Midori comenzó a cocinar mientras él dormía, no pidan explicaciones porque no las hay, por todo lo que hacía en casa la invitó a comer con el dinero que le dio sus padres, los cuales viajaban por trabajo en el extranjero, mientras él hablaba con Midori llega su hermana, y como esta no sabía nada creyó que estaba tan desesperado como para crearse una novia imaginaria, ella le quitó el dinero que le habían dado sus padres, y como el trato de quitárselo hizo que se desmayara, y cuando lo tomó de la mano se da cuenta de que tenía a Midori, como no tenía de otra le cuenta la verdad, y aunque nada tenía sentido terminó creyéndole, su hermano cuando iba en preparatoria tenía su propio grupo de delincuentes, y con el dinero de Seiji los invitó a todos a unas aguas termales, ellos también fueron llevados, y cuando su hermana estaba bebiendo les cuenta a todos el secreto de Seiji, pero por suerte creyeron que se trataba de un títere, como todos comenzaron a tocarla, Seiji se molesta con ellos y comienza una pelea, al día siguiente su hermana le cuenta a Midori que Seiji era bastante tímido, por lo que constantemente era humillado en su escuela, y como ella se dio cuenta de esto lo entrenó para que aprendiera a pelear, aunque digamos que no era tan buena haciéndolo, con el tiempo comenzó a defenderse y dejaron de molestarlo, por lo que debía a su forma de ser a su hermana, luego de eso todos se aceptó ellos volvieron a casa, y como lo dejaron con poco dinero tuvo que quedarse a trabajar en las aguas termales ese día, mientras comían helados, el estornuda y ensucia el vestido de Midori, por su tamaño no tenía mucho que ponerse, así que Seiji tuvo la idea de salir a comprarle uno, como no tuvo de otra fue una tienda de figuras de anime, donde varios otakus se reunían para comprar algunas, a pesar de que no quería pasar mucho tiempo en esa tienda, Midori aprovecha el bug para hacerle una broma, poco después llega un chico otaku de su preparatoria llamado Takamisawa, este lo reconoció y creyó que Seiji era un otaku, por lo que quiso ser su amigo, como tenía miedo de ser descubierto, utilizó la técnica de su hermana para desmayarlo, como los vestidos de las figuras eran muy caras, la misma Midori decide hacerse unos, ya que sabía coser gracias a una de sus sirvientas, al día siguiente Takamisawa le dejó una nota diciéndole que sabía lo de su mano derecha, se ve con el enlazo, y Takamisawa le pide que le diga donde podía comprar una figura como la suya, dejándonos en claro que este chico tenía problemas serios, para que dejara de molestarlo le dijo que se la dieron desde el extranjero sus padres, Takamisawa quería comprarse un igual que ella, así que espía a Seiji para encontrar la marca del fabricante, en un descuido Takamisawa logra tocar a Midori y darse cuenta de la verdad, por lo que lo chantajea con que debía ser su esclavo para no decírselo a todos, los obligó a que ella se tomara fotos para él, pero luego Midori le dejó en claro que estaba enamorada de Seiji, y como él siguió insistiendo, Seiji le hace una llave de lucha que lo deja inconsciente, para en la mañana siguiente mostrarnos que Takamisawa había cambiado completamente, Seiji aprovecha el bug y hace que Midori anote su tarea mientras duerme, sin embargo esto no le funcionó por mucho tiempo ya que su profesor se dio cuenta, vemos lo duro que era para él incluso ir al baño, ya que Midori seguía siendo una chica y él sentía pena, Takamisawa seguía comportándose diferente luego de lo que pasó con Seiji, aunque a veces cuando se golpea vuelve a hacer el mismo por unos segundos, su profesor de educación física creía que fingía estar lastimado para no hacer ejercicio, así que lo hizo utilizar su otra mano para no descalificarlo, cuando vuelve a casa fue a tomar agua, pero por accidente bebe el saque de su hermana, y ya que no era bueno con el alcohol se terminó durmiendo, ella aprovechó para hacer los quehaceres de la casa para compensarlo todo, y empieza los problemas cuando llega el repartidor de pizza que Seiji había pedido. Se despierta al día siguiente y por todo lo que había hecho Midori se enferma con fiebre, ella fingía estar bien pero era obvio que no lo estaba, y como no tenía medicinas para ella decide ir a un hospital, Midori creyó que si todos sabían la verdad la vida de Seiji sería muy difícil, por lo que no tuvo de otra que nada más hacerle algo de comer, pero en todas las cosas allá se iba en camino a casa de Seiji para darle su tarea, pero antes de llegar se encuentra con Shiori, una chica que conocía a Seiji desde hace mucho tiempo y le quitaba la tarea para dársela a ella misma, Shiori quería pasar tiempo con él, pero como Midori estaba enferma fue grosero con ella y le cierra la puerta en la cara, al día siguiente Midori mejora, Seiji tuvo que volver a educación física para no reprobar, y cuando estuvo a punto de rendirse Midori logró ayudarlo a tiempo, cuando salían de paseo Shiori le pide a Seiji que le ayude a escaparse de sus padres, ya que su padre se había vuelto a casar y no quería ir con ellos de paseo, por esto su padre le pidió que cuidara de ella mientras ellos salían, y como vio que no tenía otra opción terminó aceptando, ella le cuenta que su madre hasta hacía lo que fuera para agradarle, sin embargo pensaba que solo quería reemplazar a su madre fallecida, para entretenerse fueron a un centro de arcade, y por la emoción se olvidó que tenía a Midori en su mano derecha, como era muy competitivo le enseñó a Midori los botones y ambos se combinaron para ganar, luego de eso llega su hermana, y como no conocía a Shiori pensó que iría a la cárcel en poco tiempo, se la presenta para aclararlo todo, y su hermana tuvo la idea de ayudarla a conquistarlo, pero tuvieron poco tiempo para hablar ya que llega su padre y su madre hasta por ella, al día siguiente cuando vuelve a casa se encuentra con que Shiori lo estaba esperando, todo era un plan de su hermana para divertirse con el enamoramiento de Shiori, pero Seiji no tenía segundas intenciones con Shiori así que nada funcionaba contra él, Shiori creyó que Seiji no la quería por ser pequeña, pero su hermana le mostró a Midori para que viera que no tenía nada que ver su tamaño, como se desmayó él aprovechó para decirle que había sido un sueño, minutos después llega su madrastra por ella, y Shiori le dijo que no iría con ella ya que nunca la vería como su madre, esta le responde con que solo quería verla feliz, viendo esto él le dice a Shiori que debería ser más madura y darle una oportunidad, Shiori viendo que él tenía razón comenzó a intentarlo, y gracias a eso ambas volvieron a casa juntas, Allá se tuvo valor y le propuso ir al cine juntos, y como era una película que él quería ver aceptó ir con ella, sin embargo Midori no estaba de acuerdo con todo esto, por lo que quería que su cita fallara, se reúne y aunque se vistió bonita para él, le dijo que se veía muy arreglada solo para ir al cine, a pesar de lo que sentía trataba de que él no se diera cuenta, y es que quería que él fuese quien le pide hacer su novia para no parecer desesperada. Ella había visto esa película y quería fingir estar asustada para que la abrazara, sin embargo Midori también estaba viendo la película y se asusta por ella, y como no sabía nada Seiji le dijo que había sido una chica de atrás de ellos, Allá se trató de darle la mano a Seiji, pero como descubriría Midori aprovecha que un hombre estaba durmiendo y le puso su mano, viendo que nada había funcionado lo invitó a comer a su casa diciendo que había comprado mucha comida, ella lo planeó todo y le pagó un viaje a su familia para tener la casa sola, Seiji encontró una foto donde casualmente sale él, pero Allá se le dijo que fue un accidente y que no lo sabía cuando estaba tomando la foto, como último recurso tuvo la idea de usar su encanto femenino, diciéndole que se iba a dar un baño para que le espiara, pero se había olvidado de la comida que estaba cocinando, como se desmayó al salir del baño Seiji la terminó llevando a la cama, por lo que se fue a casa para que pudiera descansar, como estaba celosa Midori le dijo que quería pasar tiempo solo con él, y como él se dio cuenta fue con ella un parque que ella eligió, Midori le cuenta que ese parque era especial para ella, ya que en ese lugar fue el que había decidido confesarle su amor por primera vez, todo se vuelve imposible de creer cuando él y Midori cambian de tamaño, y ahora Seiji la mano derecha de Midori, como no sabían cuanto iba a durar, Midori propuso seguir igual a como estaban antes, como Midori llevaba mucho tiempo sin caminar por su cuenta quiso probar hacerlo de nuevo, luego de eso se fueron a dormir para ver si al día siguiente todo regresaba a la normalidad, pero cuando despiertan todo seguía igual, como tenían hambre Midori quería hacer la comida, pero como ella usaba la mano derecha no tuvo de otra que dejar que Seiji la ayudara. Esta vez fue Midori quien planeó comprar ropa para Seiji, así que fue a la tienda de figuras para ver si podía comprarle algo, cuando estaban en la tienda un chico se acerca a ella y sin que se diera cuenta le tomó una foto, él se dio cuenta y estuvo a punto de golpearlo, pero llega el nuevo Takamisawa y le borra la foto que le había tomado a Midori, al día siguiente Midori intentó volver a la tienda, pero como tenía miedo de que la volvieran a acosar decidió a buscar en otro lado, cuando iba en la calle se consiguió a alguien que la conocía y le invita a tomar un café, luego de que tomara café con ella se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido al ser la mano de Seiji, al día siguiente despiertan y Midori vuelve a hacer su mano derecha, para luego contarnos que todavía ha sido un sueño que casualmente ambos habían tenido, aun siendo un sueño le dio un golpe de realidad a Midori y es que estaba triste el de darse cuenta de que quería volver a su cuerpo original, pero terminó ocultándole esto a él para que no se preocupara, Midori en español significa verde y al ver tanto ese color Takamisawa no podía quitársela de la mente y cuando encuentra la foto que le tomó recuerda todo, de nuevo se ve con Seiji y les cuenta que había recuperado su memoria, para recordarla siempre creó una página de fans que se hizo popular y a Midori le gustó ser el centro de atención por una vez, Seiji le pidió que eliminara la página, Takamisawa aceptó hacerlo con la condición de que le ayude a vender la mercancía de Midori y como él necesitaba dinero aceptó ayudarlo si le daba la mitad de los ingresos, cuando venden todo algunos quisieron comprar a Midori creyendo que era una nueva figura, Seiji les dejó en claro que era más importante que todo el dinero del mundo, eso los conmovió y creyeron que era el mejor fan de figuras de anime, con el dinero de las ventas consiguió lo suficiente para comprar buena comida, algo de lo que no estaba acostumbrado por vivir solo con el dinero de sus padres, luego de eso Takamisawa le pidió ayuda para declararsele a una chica que le gustaba y aunque Seiji no quería hacerlo a Midori le pidió que lo ayudara, cuando llegan ven algo peculiar en la chica de la que se enamoró y es que era idéntica a la figura del anime favorito de Takamisawa, como no querían que ella sufriera por culpa de él, Seiji planeó que su declaración fallara, dándole los peores consejos para que ella no aceptara estar con él, sin embargo a ella le gustaban los delincuentes así que le pareció atractivo, Seiji tuvo la idea de vestirse como Yakuza para que saliera huyendo, pero Takamisawa en vez de eso la defendió de él, además la chica no era tan tímida como parecía ya que era parte de un grupo de delincuentes y como a él no le gustaban las chicas así terminó huyendo de ella, Kota es el amigo de la infancia de Midori y una de las personas que fue más cercana a ella, por lo que estaba triste de que estuviera en coma, hablé un poco sobre él ya que será importante en el futuro, Seiji fue a una fiesta con amigos y un par de chicas, siendo a Yase casualmente una de ellas, aunque esta fue invitada por sus amigas y que no sabía a que él estaría, y como esta vez no lo había planeado sintió pena de que supiera que era ella, Miyahara se dio cuenta de que él estaba enamorado y lo ayudó a que ella se fijara en él, pero como Yase no quería que las cosas fueran así lo golpeó para detenerlo, él veía a Yase como su amiga así que era amable con ella, pero por todo lo que había pasado ella no podía verlo a la cara, a Kota le gustaban las historias como la bella durmiente, así que persigui a Seiji para juntarlo con Midori, Kota le contó que sabía que Midori estaba enamorada de él, por lo que creyó que si Seiji la besaba, dejaría de estar en coma, pero le dijo que no lo haría luego de que Midori no quisiera hacerlo, para luego Seiji darse cuenta de que Kota estaba enamorado de ella, aunque él solo quería verla feliz si fuese con otra persona, antes de ser sumado por lo tímida que era, Midori era una chica muy solitaria, pero gracias a una chica que conoció en la escuela su vida no fue tan triste, chica que vimos gracias al sueño que tuvo con Seiji hace unos minutos, e incluso fue una de las personas que le animaron a confesarse, a pesar de lo que intentó hacer Kota quería seguir estando con Seiji, así que no quería probar su idea, Seiji no era tan bueno estudiando por su cuenta, así que quiso que Midori hiciera el próximo examen por él, para que lo hiciera le dijo que quien perdiera en un juego haría lo que el ganador quisiera, además de él en los estudios era pésimo jugando por lo que perdió rápidamente, como tenía que cumplir Midori le pidió que dijera que estaba enamorado de ella, y aunque ella sabía que no lo estaba insistió con que lo hiciera, eso le había dicho a más de 20 chicas pero no sabía porque no podía decírselo a ella, y a pesar de que lo intentó no pudo hacerlo, por su lado la familia de Midori intentaba cualquier cosa para que despertara, acabando contratando a varias personas que le ayuden, pero ninguno de estos pudieron hacer nada para que mejorara, por otro lado allá se crea un nuevo plan para enamorar a Seiji, y consistía en darle la respuesta del examen que habrá, Midori se veía a sí misma en Ayase por lo que intentaba no interferir entre ellos, incluso sintiendo celos de ella por ser más valiente, Kota fue la preparatoria de Seiji para incitirle que vaya a ver a Midori, creyó que unos delincuentes eran sus amigos y le pidió que le dijeran donde estaba Seiji, estos se molestaron con él y cuando se lo llevaron Miyahara lo escuchó pidiendo ayuda, Seiji fue a un restaurante con el dinero que le quedaba con las ventas de la figura de Midori, cuando estaba comiendo llega Miyahara y le dice que un chico estaba gritando su nombre cuando se lo llevaban, Midori supo que se trataba de Kota por lo que le pidió a Seiji que lo rescatara, Seiji fue a su guarida y aunque les había ganado anteriormente esta vez no fue así, por lo que Midori también lo ayudó para salvar a Kota, pero cuando lo hace él termina viéndola por accidente, Midori le cuenta la verdad y Kota le pide que vea a su madre ya que estaba preocupada por ella, aún así ellos le piden a Kota que guarde el secreto, ya que no sabían si era posible que volviera a la normalidad, su madre contrató un chamai y este le dijo que nada funcionaría si la misma Midori no quería curarse, por lo que estaba perdiendo las esperanzas de salvar a Midori, Midori se esforzaba para enamorar a Seiji, pero él no la veía como su novia ya que no podían ser una relación normal y viendo que esto la ponía triste y le dijo que no podían estar así para siempre, dejándole en claro que debían intentar que volviera a su cuerpo original, Ayasa y sus amigas salen juntas de nuevo, sin querer vieron que estaba haciéndole una bufanda a su enamorado, ellas la animaron para que se confesara pero les contó que su amor no era correspondido, por lo que sabía que su confesión sería en vano, mientras Seiji tomaba una siesta Midori pensó en lo que él le había dicho y cuando él se despierta se da cuenta de que Midori había desaparecido, por su lado ese mismo día Midori vuelve por fin a su cuerpo, algo que obviamente puso feliz a su madre, Seiji fue a la preparatoria pero al no estar con Midori vuelve a ser el mismo y como no tenía quien lo juzgara podía hacer todo lo que quisiera, los delincuentes que habían secuestrado a Kota volvieron para vengarse y como no tenía a Midori pudo pelear con ellos libremente, Miyahara le contó a Ayase que Seiji estaba peleando de nuevo y una vez terminada la pelea Ayase fue con él para preguntarle por qué se comportaba tan agresivo de nuevo, le responde con que eso no tenía nada que ver con ella, pero Ayase lo contradice y terminó confesando lo que sentía por él, a pesar de que siempre quiso que una chica se le confesara se negó a ser su novio y le contó que no dejaba de pensar en una persona que se había ido, a lo que Ayase le dice que era obvio que estaba enamorado de esa persona, aunque todos estaban felices Midori volvió a ser la misma chica tímida, además había olvidado todo el tiempo que había estado con Seiji, Kota se dio cuenta de eso y no quiso que lo recordara para que no volviera a estar en coma, Seiji vuelve a casa y se siente solo darse cuenta de lo feliz que era con Midori, luego de eso llega su hermana y Seiji le cuenta todo lo que había pasado, enojada lo golpea al ver que no quiso ir a verla en persona, pero él pensaba que ella sería más feliz sin él, cuando se iba a dormir encuentra el cuaderno donde Midori anotaba los días que pasaron juntos y esto mismo le dio fuerza para verla en persona, cuando fue a su casa Kota le cuenta que Midori no recordaba cuando estuvo con él, por lo que decide no verla para que no desee volver a estar en su mano, antes de que se fuera Midori lo vio y comenzó a sufrir porque sentía que había olvidado algo importante, su madre le dijo que no podía volver a entrar en coma y que debía solucionarlo todo con su propia voluntad, y viendo que estaba en lo cierto salió a verlo para recordar todo lo que había perdido, ella fue a la casa de Seiji pero él no estaba, sin esperanza fue al parque donde decidió por primera vez confesarse, por suerte se encuentra con él, y aun con lo tímida que era esta vez decidió confesar lo que sentía, y Seiji le cuenta que le costó darse cuenta pero él también estaba enamorado de ella, terminando así con esta bonita historia. Espero que les haya gustado este resumen del anime Midori no Hibi, un anime de romance escolar, comedia, drama y fantasía, tengo pensado subir otro tipo de contenido si los resúmenes no tienen su interés, pero si veo que apoyan los siguientes videos seguiré resumiendo animes, suscríbete para seguirme con esta locura tratando de llegar a los 200.000 suscriptores. Si me agradece yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.